Prodigio Prodigio Mis manos floricen Y rosas Rosas a mis dedos crecen Mi amante besó En las manos Y en ellas, oh gracia Brotaron rosas Como estrellas Y voy por la senda buceando El encanto Y de villa al perno Sonrisa con llanto Y bajo el milagro De mi encantamiento Se adoban de rosas Las alas del viento Y suspira en verme La gente que pasa No ves que esta loca, tornada a su casa Dice que en las manos le han nacido rosas Y las va agitando Como mariposas Pobre la gente Que nunca comprende un milagro De estos Y que solo cree Que no nacen rosas Más que los rosales Y que no hay más trigo Que el de los trigales Que requieren mi línea, mi color, mi forma Y que solo admiten realidad por norma Que cuando uno dice Voy con la dulzura De inmediato Buscan a la criatura Que me digan loca Que en celda me encierren Y con siete llaves Pues la puerta me ferme Y bajo la puerta Pongan un carcel Carcelero rudo Carcelero cruel Yo cantaré Yo cantaré lo mismo Mis manos Florecen Rosas Rosas A mis dedos crecen Y toda la celda Tendrá la fragancia Del inmenso ramo De mujer libertaria Vada y barburo Uruguay siglo pasado Muchas gracias Aplausos